Las Biblias se dejan en casa y ahora los salmos son leídos en celulares. Es una innovadora idea para realizar cultos evangélicos que se puso a prueba este domingo en el primer tecno culto de la Iglesia Evangélica. Ceremonia en la que además de incluir los celulares, se usaron otras tecnologías. Mira. No quiere decir que no está atenta al sermón del pastor, sino que consulta el versículo de su Biblia digital. Una innovadora propuesta de culto evangélico en donde los textos de papeles fueron reemplazados por dispositivos tecnológicos. La palabra de Dios permanece en nosotros. Si en la mayoría de las ceremonias religiosas piden apagar los celulares, aquí su uso es fundamental. Cada uno es usuario de una telefonía móvil pensada exclusivamente para la comunidad evangélica. Una idea propuesta por la compañía 3 Génesis. Está incorporada la Biblia. Los ringtones que aparecen también en nuestros teléfonos celulares son todos ringtones cristianos. Todos están interconectados. Se pueden enviar mensajes de texto de manera gratuita, recibir versículos bíblicos y canciones con letras cristianas. Está llevando una tendencia que parece ganar cada día más adeptos. Desde la puesta en marcha hace un mes ya son 10.000 personas las que cuentan con estos equipos. Y son 14.000 más los inscritos que aguardan por uno de ellos. Como raro estar con el celular en mano y leyendo la Biblia. Pero es un poco más cómodo. Igual miren raro porque muchas veces, en especial los manos más mayores, pueden pensar que uno no anda buscando la palabra precisamente. Pero yo creo que con el tiempo igual se van a dar cuenta que es más práctico. Pero no tan solo las nuevas generaciones se han sumado a esta propuesta. Pero se hace más accesible ahora. En cualquier momento podemos consultarla. En cualquier lugar sin ningún problema. Jaime Paredes reconoce que fue todo un desafío el poder adaptarse a este sistema. Finalmente lo logró y ahora puede leer los salmos en su celular. Esto para mí es bastante cómodo por los viajes. ¿Y cuáles han sido la mayor comunicación y que ha tenido? No, algunas personas que no han ido a mi lado se sorprenden. Es una nueva forma de acercar la tecnología a las prácticas religiosas. Un denominado tecno-culto que pretende ser masificado prontamente a nivel nacional.